¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. Los saluda a Gustavo Adolfo Infante, muy buen provecho si usted está en sus sagrados alimentos, esto es de primera mano a través del canal 3.1 a toda la República Mexicana desde la Ciudad de México. La oportunidad está al lado de Mona Noguera, pues Mona, muy buenas tardes a todos ustedes. Y el día de hoy me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas a una de mis reporteras favoritas, una de mis periodistas favoritas, alguien a quien yo hace mucho tiempo quería trabajar a su lado, que el día de hoy se integra como conductora titular de este programa, Ady Estuñón, bienvenida, muy buenas tardes. Muchas gracias a todo el equipo de primera mano, muchas gracias, la amistad, el reconocimiento, la admiración que generan ustedes, tengo trabajando para ustedes desde hace rato, ya le he taloneado aquí. Siempre ha sido de la casa, siempre ha sido de la casa. Creí que de la calle ibas a decir a mí, pero la verdad es que yo tengo la escuela del señor Gustavo Adolfo, que es reportera que presenta, presentadora que reportea, y con ese gusto vamos a talonear la nota, amigos. Así es, bienvenida, mi vida. Entra en materia, y sobre todo gracias a usted. Después de confesar que tras cuatro, casi cuatro décadas de estar juntos, el señor Arturo Peniche decide separarse de su esposa, Gaby Ortiz, 38 años, casados. Hablamos con su hijo, Brandon Peniche, para conocer él cómo toma la noticia y cómo se entera. De primera mano, Brandon Peniche abrió su corazón y habló sobre la reciente entrevista que otorgó su padre, Arturo Peniche. Ahí, el actor reveló que después de 38 años de matrimonio, se separa de su esposa, Gaby Ortiz. Yo voy a ser muy neutral. Le saco algo bueno a la entrevista que dijo mi papá, que fue de que, pues, tanto mi papá ama mucho a mi mamá, como mi mamá mucho a mi papá. Ellos sabrán las decisiones que toman, ellos sabrán cómo hacen las cosas. La persona que soy hoy es gracias a mi papá y a mi mamá. Yo nada más, lo único que les tengo a ellos es amor y respeto. Entonces, yo más allá de poderte contar de la entrevista que dio, solamente él sabe lo que dijo, lo que piensa, lo que toma. Entonces, no me puedo meter más allá, mi vida. Fuera de los reflectores, son personas que también enfrentan problemas y obstáculos, como todos, solo que ellos, como figuras públicas, quedan expuestas. Pues todo el mundo tiene altibajos, todo el mundo se pelea, todo el mundo discute, todo el mundo... Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario, es lo único que nos diferencia entre los demás. Todos nos enojamos, todos discutimos y yo creo que mi papá después saldrá y decirles, pues, lo que él les quiera decir. Pero la verdad es que, tanto él como mi mamá, en lo que cabe, están muy bien. Brandon compartió cómo se encuentra emocionalmente tras esta lamentable noticia. Yo estoy bien, es un momento muy grato en mi vida, voy a ser papá, estoy mejor que nunca y los conozco perfectamente a ellos. Sé cómo se han conducido en la vida, sé lo que son cada uno como persona. Entonces, yo estoy seguro y ahora sí que estoy completamente seguro que se aman mucho y que, pues, todo va a pasar, ¿no? Hay por ahí un dicho que dice, hay gente que se pone a llorar y otros que venden clínex. Creo que es un gran momento para reflexionar a cada uno como persona que tiene la vida. Ya vimos y nos dimos cuenta que somos efímeros, que un día podemos estar bien y el otro podemos estar mal. Y a mí me enseñó que hoy más que nunca quiero estar bien con mi familia, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar mi trabajo y quiero tratar de estar bien, ¿no? Mira, pues, está bien, pero no aportó nada, mi Brandon. Bueno, ¿qué va a decir? Es su papá y es su mamá, ¿no? Sí, pero como él dice, gracias a ellos dos soy lo que soy, lo que tengo en este momento. Pero, fíjate, yo le comentaba a Dice hace rato, escuchando la entrevista de Arturo, híjole, yo vi a alguien muy emocional en ese momento, no sé, Gaby, la reacción también que ha tenido de ver esta situación que pasaba entre ellos en medios de comunicación, que se lo dieron por supuesto a nuestra querida Mara, que la queremos mucho, pero fue fuerte, fue fuerte la declaración de Arturo frente a los motivos del divorcio. Pero es que no me quedó nada claro, a mí no quedó absolutamente nada claro, porque dice, por la pandemia, porque yo no podía regresar, tráete a tu mujer donde estás tú. Dijiste algo muy cierto, ¿no? O sea, si quieres estar con alguien, te la traes. O sea, una mujer que su matrimonio perdura y triunfa es porque está con su hombre. Y el hombre está con su mujer, punto. Sí, y que la pandemia se unida encerró. Y es que en efecto, en este tiempo, la pandemia ha determinado muchas cosas a favor o en contra de las relaciones. Ha sido determinante. Y Brandon, pues es un salero involuntario. Yo creo que sí está él en una circunstancia de tampoco saber qué realmente pasa entre sus papás. Lo que sí es que ellos le dieron un matrimonio, un hogar muy estable y es una gran escuela para él. ¿38 años? 38 años. 38 años, imagínense. Y mira, Peniche nunca ha andado en chismes, que se le vio borracho, drogado, que se agarró a golpes, que se peleó, que entró a un mote. Nunca. Es un cuate serio. O sea, el único medio escándalo fue un día que dijeron que a Talía le apestaba la boca, que él había dicho, creo que no lo dijo. En aquel momento, sí. O lo dijo bromeando. Pero nada más de ahí en fuera... Pero estaba jugando, él mismo lo aclaró. Ha sido un cuate que lleva una carrera impecable, pero qué bueno que nos das estas informaciones, Peniche, para tenerte aquí presente en esos tipos de programas. Ay, gusto. Bueno, un matrimonio que, fíjense, sobrevivió a tantos romances de telenovela, a tantas posibilidades de esos amores de foro que se dan. Él no, ese matrimonio sobrevivió a esto, sobrevivió a circunstancias tan difíciles como el hermano de Arturo. ¿Recordarán lo que el hermano vivió? A Flavio. A Flavio, exactamente. Dos veces le ha pasado a Flavio esa situación. ¿Qué situación? A la gente que no sabe. Un accidente. Un accidente en una filmación. Estaban haciendo una película, no sé, un videojuego, una película, algo así. Le dan una pistola a Brandon, a Flavio Peniche. A Flavio Peniche. Era una bala real. No, tragedia, tragedia. La segunda por Querétaro, ¿no? Y fue a la cárcel. Sí. Y después estaba en San Miguel de Allende. ¿Querétaro? En Morelos, ¿no? En San Miguel de Allende, en Querétaro, en algún lugar así, filmando la película. De repente, pues, es la película esa de narcos, ¿no? Donde, con sus permisos y demás, estaba una balacera, ¿no? De narcos, de carro a carro. Y de repente empiezan a llegar las patrullas federales, las estatales, las municipales. ¡Todos al piso! Pero, ¿qué? Estamos grabados. Oigan, es una película. ¿Cuál película? O sea, aquí hay un duelo de bandas de narcos. Vámonos a la cárcel, señores. Oigan, somos actores. Sí, cómo, no, claro. Vámonos para adentro. Qué mala suerte, qué suerte, qué suerte. En cosas así, Gaby estuvo siempre apoyándolo. Y las parejas se apoyan así, mutuamente. Tú lo sabes, estás en este medio y tu esposa te apoya. Así es. Y es una pena. Mira, ¿y sabes por qué se enamoran cuando hacen telenovelas? Porque las encuentras en su mejor momento. Los encuentras bonitos, peinaditos, maquilladitos, huelen bonito. Tienen que hacer una escena de amor donde hay contacto, donde hay piel con piel. Y si hay química en pantalla, puede haber química personal entre ellos. Sí, digo, ha pasado. Entonces, bueno. No, 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 pero lo que digo, a lo que voy también es cuando alguien tiene una relación bien estable, es complicado, ¿no? Es difícil. ¿Qué pasa? Yo conozco, por ejemplo, el caso de Juan Soler y Maqui en su tiempo, que Juan hizo tantas telenovelas. Entonces, ese amor era, bueno, ¿qué les digo? Y esa fidelidad intocable, intachable. Pero también hay muchos matrimonios que lamentablemente no han sabido sostener esa tentación del amor de Ford. Oye, y estás haciendo una con Itati Cantoral. Y él me decía... ¿Cuán? Sí, alguien hoy que decía, hoy no andará en esto, yo no lo creo, porque Soler es un buen actor e Itati es una buena actriz. Entonces, eso traspasa la pantalla y pudiese parecer que se aman. No, y hace poco los vimos en esta circunstancia que lamentablemente Itati perdió a su mamá recientemente y la prensa la abordó camino a un restaurante o de regreso del restaurante. ¿Cómo la protegía? Pero era una protección tipo filial, ¿no? Son como hermanos, se llevan muy, muy bien. Y Juan la apoya muchísimo, y más en estos momentos. Sí. Tú no sabes el dolor que fue para Itati el llevarse a su mamá cuando la sacan de la casa, cuando la tienen que intubar a la señora doña Itati Zuki, me cuentan que Itati Cantoral no se quería separar de ella, que se abrazaba a ella y lloraba. No se la lleven, mami, no se la lleven. Arriba de la ambulancia, arriba de la ambulancia, y la soñan con COVID. Entonces, el peligro era que Itati se hubiera contagiado. A Dios gracias, no se contagió. Pero en esos momentos, o sea, a pesar del peligro que Itati Cantoral le pudo haber estado sufriendo en ese momento, el amor le ganó. Sí, sí, sí. El gran amor de la vida de mi querida Itati Cantoral era su mami. Que en paz descanse, doña Itati Zuki, que además, perfecta, siempre bien vestida, guapa. Arregladísima. Arreglada, parece que no dormía o dormía de día y de, no sé, pero era una señora nacida en Argentina, pero con alma mexicana. A Dios. Historias, amigos, la vida a veces es el escritor más cruel, ¿no? Y bueno, pasando a otro dato. Según datos de la Organización de la Salud, se estima que mil millones de niños alrededor del mundo, entre 2 y 17 años, han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Este indignante crimen ha permanecido en nuestra sociedad durante años, lo sabemos. Casi todas las mujeres tienen una historia. Tenemos una triste historia que contar. Y Maribel Guardia, amigos, pues por fin compartió la suya. Veamos. Maribel Guardia estrena su canal de YouTube, donde comentará diversos temas. En su primera emisión, la actriz destacó el derecho de las mujeres por vestir como deseen. ¿Ustedes creen que una mujer tiene que vestirse como le gustan los demás? O como ella cree que tiene que vestirse? A un hombre, muchos hombres han dicho, cuando han violado a una mujer, que la violaron porque traía una minifalda, que la violaron porque traía un escote. O sea, es el colmo que los asesinos, los violadores se justifiquen como si ellos son víctimas porque una mujer trae una minifalda o un escote. La pregunta es, ¿las mujeres tienen que vestirse de acuerdo al lugar a donde van? ¿Sí o no? Es el colmo, ¿no? Que una muchacha no pueda traer una minifalda en el metro, que no pueda traer un escote. Porque eso le da derecho a un hombre de meterte mano. ¿A ustedes alguna vez, chicas, les han tocado sus partes íntimas en el metro? A propósito de este tema, Maribel se abrió de capa con sus suscriptores y reveló que a muy temprana edad fue víctima de acoso sexual en su tierra natal. Yo recuerdo que cuando yo estaba chiquitilla en la escuela, vivía allá en mi Costa Rica dorada, que les mando un beso, pero me tocaba cruzar toda la avenida central y tenía yo 11 años, 12. Y varias veces me metieron en la mano por mi faldita y era como, pues, aterrorizante. Iba yo con mi faldita ya casi agarradita así, pues, para que no me faltaran al respeto. Es terrible lo que pasamos las mujeres y no es justo que un hombre diga que te puede faltar al respeto porque traes un escote o traes una minifalda. Será tres veces a la semana que la cantante aborde diversos asuntos de actualidad a través de su canal de YouTube. Muy bien, Maribel, querida, muy bien. Cada día hay mucho más contenido original en las plataformas digitales como Facebook, como YouTube, como Instagram, como TikTok y ese tipo de documentos íntimos donde Maribel habla y explota de esta manera. Me encantan. Felicidades. Y sabes que todos estamos correlacionados con las mujeres. Yo tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una esposa, tengo una hija. Entonces, perdón, pero nosotros, los hombres, son los que no debemos de permitir que se vulnere y que se les falte el respeto a las mujeres. Exacto. Y fíjate qué importante lo que dice, la mujer se tiene que vestir como ella, se siente bien para ella. Es el derecho que tienes sobre tu propio cuerpo, sobre absolutamente todo. Y bien importante esto de las niñas, tú que eres papá, el cómo ellos, los nenes, se tengan la confianza de decir, oye, yo creo que papá por acá me sentí incómoda o incómodo, cuando tienen ocho, nueve, diez años. Y sabes que hay que creerle a los chavos. Hay que creerle a los chavos, porque primero hay que actuar, hay que apoyar, hay que darle todo el respaldo y el apapacho al niño y después vemos qué pasa. Pero primero, la razón con los tuyos. Este grado de intimidad que tiene Maribel Guardia ante la cámara, dudo, pocas veces digo, contigo sucede, Gustavo, en el programa de El Minuto que cambió mi destino, pero ellos vean cómo los artistas ya encienden la cámara y están frente a su público directamente, no hay intermediarios y revelan cosas como esta. Así es. ¿Por qué la gente y las mujeres, esa es la pregunta que se hace muchos, ¿por qué dicen o revelan circunstancias tan penosas, penosas no de vergüenza, penosas de dolor, tanto tiempo después? Una Madonna fue, dice, abusada sexualmente a los 19 años, lo dijo 30 años después. Sí, Lady Gaga también, por ejemplo. Yo creo que también tiene mucho que ver el momento que estamos viviendo, el movimiento Me Too, que a final de cuentas se origina desde hace muchísimo tiempo y esa libertad de decirle a las mujeres, hablen y denuncien. Hombres y mujeres, por ejemplo, un Carlos Santana que fue abusado a los 12 años y que lo dijo también mucho tiempo después. A ver, simplemente, Sebastián Ligarde, él fue violado en primera prepa o algo así, o en secundaria por sus mismos compañeros. Lo violaron. Y eso me lo dijo a mí en el minuto que cambió mi destino. Y tú no das crédito que eso pueda suceder y ocurre. Yo creo que para superar un problema, digo, tú eres psicóloga, Mónica, o sea, mucho más que cualquiera de nosotros lo debes saber. Primero tienes que sanar para poderlo hablar, ¿no? Ah, bueno, claro. Y de ahí pueden pasar años. Es justamente por eso estas mujeres años, años después, o estos hombres pueden ya hablar, hablar su pena, que ya no se convierte en pena, sino algo también que nos ayude a todos nosotros. Y son herramientas para decir, sí, podemos decirlo, ¿no? Y podemos hablar. Totalmente. Oigan, bueno, y justo, fíjense, una mujer que se ha convertido en un estandarte para la lucha en contra de la discriminación y a darle voz a las mujeres marginadas es la nominada al Oscar Yalitza Aparicio. Y la originaria de Oaxaca fue elegida por la marca Dior para hacer el rostro de su nueva iniciativa. Dior Stands with Women. Dior apoya a las mujeres donde se unirá a la estrella de Hollywood a Charlize Theron para apoyar a jóvenes líderes de Sudáfrica y financiar así su educación. Y así es como una vez más, Yalitza Aparicio levanta la voz en pro de la equidad de género. Maravillosa. Qué padre. Me encanta. Esta Yalitza es una mejor versión de la que conocimos en la película del... Roma. Que lavaban el piso en Roma. A mí en lo personal la película no me gustó, a mí en lo personal, pero eso es otra cosa. Pero la Yalitza que está a nivel mundial representando a México, representando a Oaxaca, representando a las etnias, a los grupos indígenas, me levanto y la aplaudo. O sea, me llena de emoción. Esta Yalitza aparece. Qué bonito está hablando además, ¿no? Súper linda. Aparte, fíjate, esto viene, como les comentaba, viene de Dior, de esta marca, a nivel internacional. Charlize Theron, esta actriz de Hollywood sudafricana, que es la que ha apoyado tanto a las universidades para financiar las universidades en Sudáfrica. Y mira hasta dónde llega Yalitza con su líder de opinión. Pero es una mujer que además no se la ha creído y no se ha vuelto un maniquí de marcas o de este nuevo glamour representativo. No. Ella recientemente apareció sin maquillaje, justamente manejando una de las causas que tiene, en un video diciendo yo soy Yalitza y ella se representa a sí misma. Y eso es maravilloso, muy inspirado. Ey. Oiga, fíjense que hablando de personalidades que usaron su posición de privilegio para apoyar a quienes más lo necesitan, el influencer Juanpa Zurita compartió, confesó, si siente que Love Army, el movimiento que él mismo creó, cumplió las expectativas apoyando a los damnificados del pasado sismo desde 2017. Yo lo acompañé una vez, ¿se acuerdan? Después de que en 2015 Juan Pablo Zurita creó Love Army para ayudar en Somalia, reactivó el proyecto altruista en 2017 tras el terremoto del 19 de septiembre en nuestro país con la intención de reconstruir las casas afectadas en el municipio de Ocuilán en el Estado de México. Y esta labor está por llegar a su fin. O sea, siento raro que va a llegar a un fin. Obviamente, pues, voy a seguir visitando después, pero no va a ser lo mismo. El objetivo era terminar el proyecto el 19 de septiembre. O sea, yo tenía el sueño de que en el aniversario yo dijera, ahora sí, acabamos, nos despedimos, aquí está todo. Gracias a toda la gente que se involucró, gracias a arquitectos. Pero llegó COVID y se tuvo que parar la obra. La obra estuvo parada tal vez unos cinco meses, cuatro meses. Y hasta que el semáforo y las reglas nos permitieron reanudar, se volvió a reanudar. El ahora actor dejó claro que este movimiento no es una fundación, sino la unión de donantes, arquitectos y figuras públicas. Mediáticamente, el movimiento se piensa que soy yo cuando yo soy una pieza de rompecabezas. Estamos hablando de figuras públicas como Ana Brenda, como Heather Vez, como Ben Stiller, como Casey Neistat, como Miguel Ayun, como Hash, como Jesse Joy. Mira, es un millón trescientos setenta y cuatro mil novecientos noventa dólares. Es una cantidad de dinero abismal. ¿Y qué se ha hecho con eso? Se ha hecho 50 casas que se terminan para el diciembre del 2020 y se está haciendo un centro comunitario. Pero a tres años del siniestro, ¿habrá cumplido sus expectativas? La verdad es que se superó, se superó la expectativa. A lo largo del camino nos fuimos encontrando con ingenieros y con arquitectos que nos educaron y nos dijeron oye, Juanpa, ¿sabes que tienes la oportunidad de dejar un pueblo mejor de lo que estaba? Terminamos dejando Cuilan mejor de lo que estaba antes del sismo y eso fue lo que superó la expectativa que se sumaron de los mejores arquitectos del país. Además, se logró un programa para ayudarlos psicológicamente e impulsarlos para que la gente de este municipio creara sus negocios y ahora se busca que comercialicen su trabajo en la Ciudad de México. Hay varios productos de la gente de Ocuilan que han hecho mermeladas, han hecho mezcales, han hecho botanas. Estamos viendo la manera de poder conectar los productos de Ocuilan con el mundo, ya sea una plataforma, más a una página de Facebook. Yo tuve la oportunidad de ir a Ocuilan con Zurita, con Juanpa y es una realidad. Son muchas casas las están haciendo, eran cincuenta y tantas, sesenta y tantas y tú veías, Juanpa conocía a las familias, conocía a los niños y me decían, mira Gustavo, esta va a tener tres habitaciones porque son cuatro niños, entonces dos van a dormir aquí, otros dos van a dormir acá. Estaba ahí la fábrica de ese tabique. Es increíble que tenían ahí también la fábrica, increíble. Una cosa maravillosa. No puedes improvisar y fingir eso. No, 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 y ojalá hubiera más chavos como estos. Ah, mira, ahí estoy con Zurita y además todo el mundo regalando su trabajo. Una maravilla. Todo el mundo aportando su chamba y él, pues él puede seguir haciendo sus chistes ahí en redes sociales y le sigue yendo muy bien y sigue monetizando, pero que ya este cuate tenga el compromiso social con México está de un aplauso. Aparte, hay que recordar que todo esto empieza con su Love Army Somalia que hace todo un grupo de ayuda humanitaria. Obviamente, juntan, a ver, juntan dos millones de dólares y él es justamente el que viaja a Somalia para hacer toda esta entrega y toda la distribución de alimentos que se compraron con esto y de ahí nace también, bueno, por el sismo de 2017 como gusto a visitar. De 19 de septiembre del 2017. Exactamente, de ahí nace Love Army México, pero qué bruto, qué hombre. Y lo que pasa es que todo el mundo empezó, mucha gente empezó a decirlo a todo el mundo a juzgar y demás, entonces yo le puse un par de críticas en mi columna del periódico Excelsior y este, entonces Juanpa me escribió y me dijo oye, quiero invitarte para que vayas acá y fui y aparte nos vimos un sábado a las cinco y media de la mañana, o sea, súper temprano, súper temprano para que el día rindiera. Tú ver trabajador, ¿ahora? Claro, el chavo le trabaja. Qué buena hora. Bien, Zulita, bien, bien, Me encanta, me encanta. Amigos, mejor que cualquier funcionario, por cierto, Lorena Herrera cancela la operación, la grabación, queridos amigos, esto nos preocupa y nos acongoja porque Lorena Herrera canceló la grabación de su videoclip, La Tóxica, ¿por qué cree? Por cuestiones de salud, así es, mañana a las cuatro de la tarde, la guapa rubia y quien dijo ser novio del INMEI, este muchacho, Marcos Diwan, se presentarían a trabajar para este nuevo sencillo, pero se confirmó que Lorena padece bronconeumonía, ojo, bronconeumonía por influenza, no por COVID y su doctor le recetó guardar reposo absoluto durante siete días y de hecho nos mandaron, como ustedes están viendo ahí, pues la información, la prueba, el resultado del diagnóstico. Sí, ahí estaba por ahí el diagnóstico. Se especificaba no COVID, bronconeumonía por influenza. Híjole, pues pobre Lore que se cuide, ahora sí que a cuidarse, ahí está, mira, y de hecho se especulaba que recientemente ya tuvo una presentación en un bar de la zona rosa, creo, de la ciudad y que por eso, pero ya traía, él le cubre la máscara, la traía él. A ver, la gente tiene que, el mundo tiene que seguir, el mundo tiene que continuar, o sea, no nos podemos encerrar, yo el otro fui a una cena, entonces subimos una fotografía y ponen, y la sana distancia, o sea, ya no puede uno salir o qué. No, es que tirar la vacuna te pone en riesgo. Si hay restaurantes abiertos, pues porque las autoridades consideran que uno puede ir ahí, ¿no? Pues sí, tiene que seguir. Y los negocios tienen que comer y los chefs tienen que comer, y alguien quien también tiene que comer y además come muy bien porque trabaja mucho y me da tanto gusto, me llena tanto de orgullo que este cuate sea mexicano, el señor Eugenio Derbez. Eugenio, te mando un abrazo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, mi querido Gus, ¿cómo estás? A todo dar orgullo. ¿Cómo estás, mi Eugenio hermoso? Muy orgullosos de ti. Sí, gracias, gracias, amigo. Oye, pero dime, ¿por qué el Dalai Lama? ¿De dónde se te ocurrió el Dalai Lama, amigo, entrevistarlo? Fíjate que, mi querido Gus, que todo nació porque empecé a ver todo lo que todos vemos, que hay mucho, hay mucho odio en las redes sociales, hay mucho enojo en la gente, y de repente dije, algo tengo que hacer porque yo llegué a un momento en el que ya me daba miedo publicar lo que sea. Claro. O sea, hace poco se acordaban que me crucificaron por pedir más calles para un hospital. Así es. Y ya después dije, bueno, ya no voy a poder, de verdad, ya hacer un chiste para mí es impensable, hago un chiste y me puedo terminar mi carrera. Claro. Entonces, pensando en qué hacer para aligerar esto, dije, ¿quién puede ser alguien que, un líder, pero que también tenga peso y que también tenga sentido del humor? Y viendo las entrevistas del Dalai Lama me di cuenta que es un líder que respetan en todo el mundo, que tiene mucha sabiduría y que además es muy alegre siempre está jugando, siempre está sonriendo, no se toma tan en serio y sin embargo la gente lo respeta. Y de ahí fue que nació la idea de entrevistar al Dalai Lama para que nos explicara y me explicara qué era para él el humor, el sentir humor y que no ha peleado una cosa con otra, que no por querer ayudar al mundo tomarte las cosas en serio tienes que ser una persona seria, pues tienes el sentir humor, contar chistes y sin ofender a nadie, ¿no? Oye, Eugenio, fíjate que qué bueno que ahora sí te diste cuenta lo que pasamos los reporteros para que nos den una entrevista que luego no se puede, ¿qué tal se siente, Derbez? Mira, mira que yo soy facilito, ¿eh? Porque, no, aquí me llevó como cuatro, como tres meses, más de tres meses para que nos autorizaran todo y una cantidad de roncas para que mandáramos mis credenciales, vaya, mis logros para ver si ameritaba que lo entrevistara porque obviamente no le han entrevistado a cualquiera y él además no ve televisión, resulta que él no ve televisión ni ve películas, entonces, como que su equipo es quien dice, a ver, este cuate, ¿a quién llega? ¿qué alcance tiene? Y cuando vieron que tiene una audiencia grande, fue cuando dijeron, sí, sí nos interesa que difunda el mensaje del Dalai Lama. No, bueno, entonces, imagínate, y más a tu favor, porque no conocía toda la carrera que llevas de comedia en México que te avala, que te respalda, que te arropa y además el rompimiento a nivel internacional que has tenido ahí en Hollywood, o sea, está padrísimo eso, Eugenio. Sí, estuvo increíble, la verdad, porque como bien dices, él no conocía nada de eso y estuvo muy interesante que aceptara la entrevista y fue muy padre, muy muy padre, hubo una frase donde me atreví a preguntarle, le decía yo, esta fue mi pregunta favorita, le dice, el Dalai Lama es amor, siempre anda por el mundo predicando amor, el Dalai Lama es el símbolo del amor, yo pienso en Dalai Lama y es así como Dalai Lama igual a amor. Así es. Sin embargo, tiene prohibido enamorarse. Es verdad. ¿Y qué te dijo? Se cortó por ahí, bueno, ¿no? Derbez. Nos dejó en suspenso. Eugenio. Eugenio. Se nos cortó la idea. Ahorita la retomamos. Él da una respuesta maravillosa a Eugenio Derbez, muy humana. Sí. Que oreja a la, Eugenio ahorita la cuenta, porque está. Ahora la retomamos y le pregunta, sí exactamente, del amor, de la felicidad. Cuando una mujer guapa. Exacto. Oye, es que además es un alto orgullo, ¿no? Un alto honor entrevistar a un personaje de... Un líder. Un líder mundial. Ajá, el líder espiritual, ¿no? Del budismo tibetano. Fíjate que hace algunos años el Dalai Lama de Ahoa... Yo creo que pues el líder espiritual vivo más importante del mundo. Bueno, junto con el Papa, junto con el Papa. Sí. Ah, ya está ahí. A ver, Eugenio. Eugenio, se nos cortó en el momento en que tú le preguntabas que qué onda, que no se podía enamorar. ¿Y qué te respondió? Exactamente. No, pues este... Primero se puso un poco nervioso, hubo un poco de tensión, pero le pregunté, le dije, ¿qué si nunca había sentido la curiosidad? ¿Qué no? ¿Qué si no hubiera enamorado? ¿Qué no hubiera sentido curiosidad por ser que se siente enamorarse o estar relacionado sentimentalmente con algo, con alguien? Y le dije, no a un nivel carnal, sino esta sensación de... pues de luz que siento cuando te enamoras y él me dijo que sí, que de repente sí hay gente que le gusta, dijo, eso me llamó mucho la atención, que dijo, de repente hay dos muchachos muy guapas que sí me gustan, pero recuerdo que soy monje y que mi destino es otro. Claro. Pero que le gustan los muchachos, sí, sí, como cualquier persona, ¿no? Fíjate, Eugenio, sí, vimos la entrevista y esa fue una de las respuestas justamente que nos sorprendió y que dices, obviamente, es un ser humano, obviamente tiene este tipo de emociones. Hay algo muy bonito también que le preguntaste, ¿cómo se logra la felicidad? Yo quiero que nos compartas también esta respuesta que te dio. Pues mira, él habla mucho de que la felicidad no te lo da lo material. y es cierto que a veces lo material te quita, a veces dices, yo me quiero comprar una casa, un coche y el día que te los compras, entre el mantenimiento, el predial, el seguro, se te quita la paz mental. Él decía que la verdadera felicidad viene de tener paz mental y él dice que la manera como puedes cultivar la felicidad es siendo compasivo, teniendo compasión y siendo altruista. Así es. Eugenio, Cosas son las que él siente que más producen felicidad en el ser humano. Eugenio, querido, qué bonita entrevista, los grandes comunicadores pararon, hicieron una tregua para escuchar a un comediante, no, a un ser humano entrevistando a otro. No es que tú hayas subido a las deidades o él haya bajado a ser seres humanos, eran dos personas hablando con el corazón. ¿Qué es lo que tú nos compartes de lo que tú sentiste de estar con ese hombre corazón a corazón hablando? Gracias, primero que nada por tus palabras, porque efectivamente para mí fue un gran logro y fíjate que cuando me acerqué al equipo del Dalai Lama, primero que nada para mí era un sueño hecho realidad cuando vi que había la posibilidad con tener por usted para mí era un sueño hecho realidad y ellos porque decían que el Dalai Lama no discrimina, yo sé que quizá mis credenciales como reporteros me dicen no, 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 el Dalai Lama no le importan esas cosas, cualquier persona para él todo el mundo es igual, nada más queremos saber que el mensaje se viene de una manera positiva y que tú seas una persona positiva y buena. Entonces, le mandé varios videos y los videos que le mandé de cuando recibí mi estrella en el Paso de la Fama y otro premio que recibí en Washington, vi dos discursos fueron los que me abrieron la puerta. Entonces, el poder conectar con él para mí fue un sueño hecho realidad y más sabiendo que me vio a mí como persona, no como un reportero que le pudiera interesar, sino de persona a persona le interese mi speech como persona y eso para mí tuvo mucho valor. es padrísimo, es una chulada eso que una personalidad como él haya, se haya dado cuenta que eres un gran tipo de Herbés, que eres un buen ser humano, en serio, es que la gente que tenemos la oportunidad de conocer a Herbés sabemos que es un buen padre, es un buen, fue un buen hijo, es un buen amigo, es, o sea, es un gran ser humano, en serio, oye, Eugenio, y de ahora en adelante tomarás, o probablemente ya lo tomabas, el camino del budismo, esta maravillosa filosofía, fíjate que me llama mucho la atención, no soy budista, pero a raíz de, no fue de antier, sino fue de, de que empecé a investigar al Dalai Lama y me di cuenta que es una, es que no es una religión tampoco, es una manera como de vivir, él no lo decía ni siquiera como una religión y me encantó, me encantó lo que como comunica el budismo, me encantó, que es una filosofía muy interesante, que además evoluciona todos los días, dije, si algo que dijo Buda hace varios años, ahora ya no aplica, lo cambiamos, eso lo dijo en la entrevista al principio y eso me llamó la atención, que dije, normalmente las religiones son muy cuadradas y muy estrictas y no, él me dijo, no, aquí todo lo que no nos hace sentido, lo cambiamos y evolucionando junto con el mundo y eso se me hizo muy interesante. Eugenio, yo tengo que hacerte una gran petición a nombre del público a través del celular, la comunicación que tienes con Gustavo, por favor, ¿por qué no nos envías eso que tú le mandaste al Dalai y a la gente del Dalai Lama que te abrió y nos abrió las puertas al corazón de un hombre tan importante? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu llave? Derbez. Ahorita se lo pedimos. A ver si ahorita puedo retomar la llamada. ver qué fue lo que le mandó, ¿no? Pero ahorita porque de Los Ángeles tenemos que ir a Tulum. A Tulum, porque de primera mano saludamos totalmente en vivo al actor y empresario, a mi querido Fernando Carrillo que no solamente encontró, fíjense, el amor en María Gabriela también. Están en espera de su primer bebé. ¡Felicidades! Fer, querida. ¿Cómo te sientes, Fer, querido? ¿Va a ser papá? No, 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 no te oímos. No se oye, no se oye. No se ve. Ábrele al micro. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Ahí está. Hola, Fer. Hola. Ahí está, Fer, querido. ¿Me escuchan? Sí. Te oigo. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz, bendecido y agradecido y pues un gusto hablar con ustedes, escuchar a Eugenio desde Los Ángeles que tanto admiro y tantos logros sigue teniendo en su carrera y a ustedes, amigos bellos que de verdad también a diario conquistan a la audiencia, al público y me encanta anunciarles que sí, voy a tener mi primer hijo mexicano 100%. Eso, mi querido Fer. Oye, ¿cómo te estás preparando? ¿Van a tenerlo a través de algún ritual? ¿Cómo lo van a hacer? Pues, no, vamos a tenerlo de hecho en casa. Se llama, esto se llama, me lo estuve explicando María Gabriela y me convenció parto respetado como que se llama, estoy aprendiendo de estas cosas y es como que no te desprenden nunca el niño como en los hospitales, ¿no? Se lo llevan y a las horas es que te lo dan y pues nada, María Gabriela que es una feminista a todo lo que da, me dijo, me ha ido enseñando y pues nada, lo vamos a tener aquí en un lugar que vamos a acondicionar muy lindo y pues nada, me va a encantar estar allí en ese momento, acompañarla y que no nos desprendan de nuestro bebé cuando nazca, ¿no? Es un lindo momento, me siento feliz, bendecido y agradecido sobre todo, siempre agradecido. No, felicidades, mi querido Fer, ¿qué te podemos decir? Felices por ti, ya que ya visitó tu hotel, ¿verdad? Claro, ese zapo surtió efecto, Fer Carrillo. Oye Fer, tú estabas diciendo hace poco, nos dabas la noticia de que pensaban casarse y pues quiero saber, obviamente ya sabemos que fue primero, pero no te vamos a preguntar cómo lo hiciste, no, 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 sino queremos saber cómo fue esa situación de que tú decidieras rehacer realmente ya tu vida con esta jovencita que se ve que está entregadísima a ti también. Mira, pues mira, el amor, yo siento de verdad que todo lo que uno pide con fe, la fuerza de valoración a mí me funciona, es increíble, siempre me he dicho que el amor de mi vida estaba por delante, estaba por venir y así resulta ser, ¿no? Y siento que también lo mejor de mi carrera y mi vida profesional, empresarial, también está por delante. Entonces, mira, no sé, me demuestra que el amor no tiene edad, como decía la canción de mi amigo Simón Díaz, quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando los grandes se juntan. Entonces, mira, nunca me había sentido tan amado, tan correspondido, tan admirado y pues hay una gran química entre nosotros, me gusta verla crecer, me gustaría ayudarla a crecer, a brillar, a desarrollarse en todas las áreas de su vida y pues mira, acepto la vida como viene desde hace rato y creo que sin duda alguna la experiencia del bufo y mi integración a esta marca que es algo que está creciendo en el mundo porque la gente quiere estar despierta, la gente quiere descubrir cosas, expandir sus mentes y las medicinas o las drogas que si son legales más bien nos han tenido dormido muchísimo tiempo, ¿no? entonces siento que estoy en un gran momento, un bello momento, me gustaría compartirlo con ustedes, Gustavo, estuviste por aquí, no te la voy a no te la voy a cobrar pero me dolió que no me hayas llamado Fernando Carrillo, pero espérame, que no me hayas llamado Carrillo, déjame te digo Fer, déjame te digo que lo que pasa es que fui al mundo banal, a la playa, a los santos, pero quiere al mundo espiritual, al mundo de la túnica, al mundo del sapo, al mundo de la selva con Carrillo, así que déjame que voy a preparar un viajecito para octubre o noviembre caerte por allá, ¿sí amigo? de verdad que no, después vas a decir, wow, ¿por qué no vine antes? pero bueno, te dejo que sigas en el mundo banal, de la noche, de la fiesta, todo el mundo me hablaba, me hablaba de la destrucción que venías haciendo en la zona hotelera. Oye, qué paraíso en el que vives, Carrillo, qué bruto, qué maravilloso, ese lugar más bello del mundo, yo creo que Tulum, el más bello del mundo, los mayas no eran tontos para nada, la civilización más avanzada de su época y para mí México es el país más hermoso del planeta, me han adoptado como un hijo, desde que murieron mis padres, yo me siento más mexicano que el chile en Nogada, que ahora es época del chile en Nogada, por cierto, así que si les gusta, si te gusta el chile en Nogada, en Nogada, sí, 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 en Nogada, no me albures, Carrillo, no me albures, Carrillo, oye Fer, te mando un cariñoso abrazo, que yo sé que este bebé va, como decimos en México, trae una torta bajo el brazo maravilloso, dale un beso a tu señora esposa y que Dios te bendiga, Fernando Carrillo, gracias. Milo, Milo se va a llamar, se llama Milo, ya sabes que es niño, y va a ser mexicano 100%, yo creo que de verdad más no puedo pedirle a la vida, ¿qué gusto no es la vida, Gustavo? Estar feliz, estable, brindarle algo a la sociedad, brindarle algo a tu entorno y pues, mira, me estoy, por primera vez yo puedo decir que estoy enamorado de forma madura, de forma leal, fiel, y este hogar siempre también va a ser el hogar de mi hijo Ángel Gabriel, con el que en su momento las cosas también se encarrillarán. Espero que sí, espero que así sea. Fernando Carrillo, un acarilloso abrazo hasta Tulum, gracias amigo, buenas tardes. Te amo. Besos, Carrillo. Te amo, mona, te besos, me muero. Besos, ser, besos, te quiero mucho, mi hermoso. ¿verdad? Está guap, mona, verdad que está chulo. Ah, guapísimo. Está guapísimo. Es guapísimo. ¿No se parece un poco a Richard Gere? Sí. Ay, sí. Sí, ¿no? Richard Gere a él. Ah, no, es verdad. No, 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 no es muy del tipo. Ahorita Fer, como está así con las canas, no es muy del tipo de Richard Gere. Interesante, sí, trompudo, sabroso. Ya lo están aprovechando, qué rico. Y amigos, continuamos más aquí en de primera mano. Más adelante, ¿cómo era Roberto Gómez Bolaños Chespirito como abuelo? Su nieta lo confesó a quien de primera mano. Además, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual Rafael Amaya desapareció del ojo del público? Y totalmente en vivo. Lúcia Méndez llega al foro aquí de primera mano. ¡Bravo! ¡Golta, Lucho! ¡Golta, Lucho! ¡Golta, Lucho! ¡Golta, Lucho! ¡Golta, Lucho! ¡Venimos! Nuestra querida María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, confesó cómo va su situación económica en esta pandemia. Ahora que no puede generar ingresos y los programas obviamente de Chespirito salieron del aire. Vamos a ver qué nos dice. María Antonieta de las Nieves confesó que fue gracias a lo bien administrado que fue su esposo Gabriel Fernández quien falleció hace un año que durante estos meses de pandemia pudo sobrellevar sus gastos pese a no estar recibiendo ningún ingreso. La actriz compartió que el hecho de que los programas de Roberto Gómez Bolaños hayan salido del aire no afectó su economía pues era muy poco lo que recibía por las retransmisiones. Finalmente, aclaró que si bien no se encuentra en bancarrota tener los derechos del personaje de la chilindrina no ha sido tan lucrativo como se podría pensar. Tiene razón. Yo creo que lo que pasa es que los que trabajan para niños por ejemplo hacen funciones de teatro en la mañana no en la noche. Los circos son precios muy económicos. La publicidad no es tan cara en los programas de niños como los programas de adultos. tiene razón María Antonieta y ahora que por un asunto contractual entre la fundación o los que llevan los destinos de Chespirito con la empresa Televisa no están pasando ya las repeticiones y esto vino a que Roberto Gómez Fernández el heredero de Chespirito que llevaba 37 años trabajando en la empresa Televisa renunciara o lo sacara o yo creo que renunció porque había una guerra de intereses hay un conflicto de intereses entre el grupo Chespirito y la empresa Televisa y él tiene que pienso yo apoyar lo que es de él y lo que he platicado con Adis que también es y lo que ya nos decía María Antonieta es muy poco lo que ellos reciben a final de cuentas o recibían con las repeticiones a pesar de que fueron años ellos mismos no dimensionaban lo que llegó y sigue siendo se transmita o no esta serie del Chavo no lo dimensionaron y es una muy buena moraleja como un Pedro Infante que regaló también las regalías o los derechos de su música el no anticiparte a decir si esto funciona pues voy acordando un porcentaje interesante es que en aquel antes no se sabía la sociedad de autores y compositores de música por eso es tan importante porque los compositores viven de las regalías o sea mucho más que el cantante el que gana es el compositor o el autor en este caso en el caso Mario Dom un día en su casa en Los Ángeles me platicaba que él llegó un momento que estaba tan desesperado que pidió que le dieran 20 mil pesos para poder comer y les daba toda su libreta de canciones imagínate la desesperación nomás fue el primer disco completo de Camila no, no, no figúrate nada más que ha vendido no sé cuántos millones de discos y que le dio gira durante 5 años a Camila o sea se los daba creo que por 10 mil pesos a un señor y afortunadamente algún golpe de suerte tuvo y no se los tuvo que dar pero ya iba no hubieras estado no hubieras estado en su casa de Los Ángeles no mi casa de Los Ángeles mi querido y aparte iba a ser Mario Dom sino Mario Domínguez verdad porque es un verdadero nombre saludos al gran y talentosísimo Mario Dom maravilloso amigos y si extrañan estar cerca de las creaciones del gran chespirito su nieta Valeria Pérez Ríos Gómez nos invitó a un lugar donde podemos sabrosearnos una torta de jamón en compañía del Chavo del Ocho Don Ramón y todos ellos Chamsi Re Contra Chamsi es actualmente el único lugar en que se puede adentrar al mundo del Chavo del Ocho un restaurante temático creado por la familia de Roberto Gómez Bolani nació hace como tres años más o menos la realidad es que es un proyecto que Roberto mi tío traía en la cabeza desde hace años que yo acabo a platicar con mi abuelo y un día me dijo oye llevo años pensando en hacer los restaurantes del Chavo deberíamos un día platicarlo y pues de ahí una cosa tras otra aquí estamos con esto o sea que realmente él sí supo de los planes tu abuelo de hacer un lugar como este sí fue fue una cosa que platicó con Roberto en su momento hace muchísimos años no se hizo nada no sé si justamente se imaginaba este lugar como tal pero hacer algo del estilo fue algo que pasó por su cabeza el lugar está dedicado a que tanto grandes como chicos pasen un buen rato acompañados de comida mexicana y los emblemáticos personajes así nos lo muestra de primera mano la nieta del comediante Valeria Pérez es Gómez bienvenidos esto es lo primero que se van a encontrar cuando vienen a Chample y recontra Chample es una réplica de la vecindad en donde tenemos la foto oficial y pues la idea es que todo el mundo se vaya con un recuerdo de la vecindad esto es lo que llamamos la vecindad en donde tenemos seis puestos de comida tenemos las popis que son ensaladas para quien quiera algo saludable las tortas del chavo en donde obviamente está la torta de jamón que fue todo un tema hacerla porque no sabemos hacer una torta de jamón con todo como salió exactamente en el programa entonces decidimos hacer la torta de jamón del chavo y la de Kiko entonces la de Kiko como era más riquillo pues tiene esa es la que tiene aguacate frijoles y demás Chample y recontra Chample también inmortaliza al comediante en la chavo tienda con todo tipo de artículos inspirados en Roberto Gómez Bolaños además de una sorpresa muy especial si los tienes de semana también salen para tomarse fotos y demás y las botargas de los personajes son de los personajes de tu abuelo no de toda la vecindad no de toda la vecindad incluida la chilindrina no de ella no por cuestión de los derechos correcto hola esto está en Ciudad Satélite en el circuito que me decían centro comercial centro comercial adentro porque me va a interesar yo quiero ir imagínate nada más entrar no sé si la casa de Don Ramón y la chilindrina porque esa sí entraba pero a la casa de Doña Florinda nunca entré yo nunca o sea la cámara nunca entró ahí porque nomás entraba hasta la puerta cuando Doña Florinda le invitaba a tomar una tacita de café el profesor y el propio el chavo del ocho en uno de los libros en el libro que editó en el 2004 Roberto Gómez Bolaños él mismo decía que él veía que entraba Doña Florinda con el profesor jirafales duraban mucho tiempo y no sabía qué hacían ¿tú sabes dónde vivía el chavo? en Peralillo ¿no? no ¿en dónde? en la vecindad ¿dónde vivió? se supone que en el no en el departamento ocho pero nunca aparecía ese nunca aparecía porque él cuando tenía los momentos de tristeza de depresión de ansiedad se metía y se escondía en el barril y era tristísimo eso que era un niño pobre con hambre y con hambre y siempre soñaba él tener una torta de jamón a mí varias veces en varios países de América Latina le decía que yo era periodista de espectáculo reportero y demás no me creía yo los conozco y ellos no sabían que era una torta de jamón porque el concepto de torta solo en México lo conocemos mira nomás pues estaría interesantísimo y también qué clase de mercadotecnia para todo lo que están vendiendo con el grupo impresionante imagínate cuando vayamos le tenemos listo su barril la mesa la longaniza al profesor jirafales pero yo dije no puedo yo decir esas cosas yo exijo mi torta del profesor jirafales continuamos con la señora Lucía Leticia Méndez Pérez estrenando así te llaman te voy a dar un beso sin coronavirus milo hermosa que anda pero sin más hermosa que nunca ¿cómo estás? ¿cómo estás? pues muy contenta dentro de lo que cabe ¿verdad? con altas y bajas porque el que me diga que no se deprime miente no, no, no a mí me ha dado mira estoy muy rojita ahorita ya me digo mucha piada que aprendiste a cocinar aprendí a cocinar no sabía hacer bueno sin huevos sí un huevos y ahora ¿qué haces? pero ahora ya me hago pues mi espagueti mi salbón mi sopa de fideo mi pollito a las brasas ya no tuve más remedio o me moría de hambre claro me lo juro que me moría de hambre oye ¿y te gusta lo que te cocinas? sí, sí me gusta o sea por ejemplo yo lo que cocino no me gusta lo que cocino cocino creo que no tengo buen sazón no, sí me dijo mi hermana que tengo buen sazón como que le mido bien la sal y el condimento ya sabes que eso es lo importante ¿no? le mido bien la sal el condimento la pimienta sí, sí, sí tengo como tino para eso bueno mujeres como Mónica y tú si es lo especial la sal que no tenga mucha sal ¿verdad? mucha sal oye una cosa ¿cómo cocina Addis Tuñor? pero yo sí le he hecho todo entre más queso crema y mantequilla riquísimo Addis ¿verdad? es que de eso se trata a la vida uno no puede estar a la dieta no, no es a dieta es que te vas acostumbrando a no comer las cosas tan saladas te vas acostumbrando a comer sano y cuando come que también como sopes chilaquiles el sábado y el domingo me atasco porque si no te quedas como dedo ¿no? entonces te acostumbras Gustavo a comer sano ya no te gusta comer de otra manera ¿no? sí ya no te lo juro completamente y esa disciplina es la que te trae así mana porque híjole que bárbara estás mejor que siempre no mi amor pues tengo una bicicleta de spinning que me puso mi hijo al lado de la cama porque dijo no esta se va a salir mamá si estás desesperada súbete a la bicicleta entonces le doy tres meses te la pasaste encerrada tres meses la pasé encerrada y en ese momento pues se me ocurrió grabar mi México y ese día estaba yo muy triste ya sé lo que es ponerse un cohete de burro solita tú chupando en tu casa solita y mi botella de vino yo viendo una serie pum 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 de pronto ya andaba yo medio jarra y entonces me asomo por la ventana y veo a México solo sí solo como un país fan fantasma un país que verdaderamente me ha dado todo y nos ha dado todo entonces dije sabes que yo le voy a cantar a México voy a tengo una canción de Honor Herrero y yo se la voy a cantar y entonces ya empecé a idearlo con Junior Cabral que es un productor maravilloso es el que produce Ana Bárbara Arjona es un genio entonces pues ya canté México pero ese día sí me puse cohete de vino y estaba yo tan deprimida Gustavo tan deprimida como hace años yo no me deprimía oye Lucía pero hubieras bebido mezcal mi amor o tequila México no pero es que yo no tengo tequila o el mezcal entonces si ya me llevan al hospital es que si nos ha pasado yo creo que mucho más ¿no? en estas fechas obviamente una copita ¿no te has puesto un cohete? solita 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 a mí no me gusta fíjate si yo si, si, si pero o sea si me puedo echar una copa ahí en la casa pero solo no 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 puedo nunca has estado sola Tomás yo no sabía lo que era eso porque me dijo me decía una amiga me puse un cohete de buro ¿cómo de buro? pues si yo en mi cuarto me puse cohete y yo ay que aburrido mana ¿para qué haces eso? para no ser de cuánto me acordé y dije voy a tomar una botella de vino no me vale y como a la mitad ya andaba yo ahí medio jarra la vi a mi hermana hermana ¿cómo estás? muy triste entonces ya colgué y cuando vi a México así pues me acabé la botella como terminé dormida así oye a ver de por si estaba estabas en tu asunto sentimental que no sabemos cómo andas pero con la pandemia había sin novio ¿ahora sí o qué? no amigos si tienes amigos te ves por el teléfono no estoy enseñando así no a ver tampoco importa así por el teléfono y guau cómo estás y ahora ya nos vemos ya me invitó a comer a un restaurante riquísimo y pues ya nos estamos como soltando ¿no Gustavo? ir al restaurante y ese tipo de cosas y es que sabes que la economía está paralizada estuvo paralizada y la gente necesita trabajar la gente tiene que comer o sea está afortunadamente los centros turísticos están llenos gracias a Dios porque son millones de familias que viven del turismo precisamente fíjate que después de mi México que ya saben que estoy inquieta voy a hacer un programa para redes ¿ah qué bueno? ¿de qué? no puedo decir nada porque me matan me hicieron formar una carta de confidencialidad soy la productora ejecutiva Daniel Chahín es el productor este no perdón soy productora general productor ejecutivo me asocié también con Pedro Moctezuma está Uriel Santana en el proyecto ay Uriel Pedro Moctezuma es un hombre muy creativo que la las fiestas de ¿cómo se llaman? estas de Lucy son no las DJs de las más grandes las trae Pedro Moctezuma aquí a México y él estaba haciendo programas de radio en la red y también Pedro Moctezuma tiene una conferencia de que dejó las adicciones o sea muy propositivo Pedro dejó las adicciones porque te sientas y dice yo me metí hasta el dedo en la nariz sí en la nariz en la nariz o sea tomaba y se metía cocaína y mota y hongos y bueno me estuvo platicando todo y de alguna forma es muy simpático es muy creativo Daniel también es muy creativo Uriel es creativo está Abraham como productor asociado mi hermano cuidando el billete lo financiero ¿y Pedro Antonio? Pedro Antonio está cuidando el billete porque invertimos para poder hacerlo pero tiene un concepto muy distinto ¿cuándo está lanzando? ¿va a ser musical? ¿estrónico? no mi vida no puedo decir nada pero te va a llamar mucho la atención a mediados de octubre vamos a editar en todas las redes va a ser para internet para las redes y tengo dos compañeras extraordinarias y lo único que puedo decir es el nombre que se llama las tres divinas comadres ay luciada te lo juro está súper divertido van a hablar de espectáculos de quién van a hablar no es que no se los voy a decir porque realmente ¿y canta una de ellas? no 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 mi comadre Dulce no no mira que mi comadre la león y Dulce son dos personas que son mis comadres pero la león mi rey mi Hermina ¿sabes por qué no decimos Hermina? ¿por qué? porque de niñas éramos bien mensas y nos decíamos hablábamos con la I por favor Hermina Hermina cuando teníamos 13 años nos hablábamos con la I y entonces yo le digo Hermina porque es mi hermana pero en este proyecto necesitábamos dos personas con otras características por todo lo que se desenvuelve en esta nueva aventura cantantes, comediantes, actrices conductoras que son no, no te puedo decir no no te puedo decir oye Lucía déjame ir al tema Mi México me encantó sí además vocalmente hablando creo que estás en un buen momento sí o sea maduraste la voz claro estuviste tomando clases claro he tomado clases con Gibran con Gibran que es muy buen maestro de canto medio a veces se me pone medio neuroticón pero ya lo calmo ya vamos a comer bájale bájale ya sí es un buen maestro Gibran muy buen maestro Gibran tiene una voz espléndida y entonces me ha enseñado la técnica ahora antes era como más aguda con enamorada pero ahora ya como que es una voz gorda es una voz grande voy a hacer un CD que se va a llamar vivencias precisamente con Junior Cabral y ahí voy a poner todos mis amores mis desamores mis decepciones me dio una canción Ana Bárbara que se llama me sobran ganas ¿y de qué? ¿y de qué te sobran ganas? pues de muchas cosas me sobran ganas oye ¿cómo andas con la Susana a distancia con esta persona que estás conociendo que nos cuentas ahorita? ¿cómo es el romance? los primeros acercamientos no, no es que no tengo romance no, no estamos tratando somos amigos y ahorita con la zona a distancia yo no me atrevo a cuchiplanchar ni a nada nomás Zenita a ver pero se contagia claramente ojos, nariz y boca o sea no ve el cuchiplanchar ¿qué? no se te pega ¿y qué tal si trae el COVID? en la cara no yo he estado muy pendiente ojos, nariz y boca o sea la cuchiplanchadera no no entonces el que nada más cuchiplancha si no lo ves o no nada ay no Gustavo qué aburrido prueba rápida de COVID a ver si oye eso podría ser ¿no? bueno si un desinfectante no, no estamos tratando es a todo dar me cae muy bien pero creo que me estoy dando mi tiempo además ya probé la libertad y me gustó venía yo de una relación tan conflictiva tan difícil que de alguna forma me di mi tiempo después salí con otra persona pero bueno no sé ya te vuelves muy cuidadosa 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 y especial para andar con alguien ya la madurez es mucho más difícil tú todavía estás chavo mi amor tú todavía tu esposa que está oye la viste en bikini wow pero creo que la vi pero creo que la vi en bikini ¿cómo no? no, no no se los compré pero realmente oye levantó ámpula levantó ámpula pero todo el mundo hablaba muy bonito cuerpo y todo pero ya viniendo a lo de las parejas pues nos vamos a tratar y vamos a ver qué pasa ¿cómo lo conociste? Lucía pues lo conocí porque me lo presentó una amiga una amiga que una vez fui a Oaxaca y lo conocí yo a él es un hombre muy espiritual inteligente alivianado tiene sentido del humor ¿se mantiene solito? muy muy pero muy de mucho dinero también muy realizado muy independiente tiene 55 años es más joven que yo independiente a todo dar o sea no es un hombre dramático ni problemático ni posesivo oye pero está bien porque mira ya hasta nieto va a tener este cuate ya hasta nieta va a tener que se va a llamar Victoria sí ay que bonito oye ¿y cómo te ves como abuelita? ay yo feliz que me diga abuela 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 yo me veo feliz comprándole cosas moños cosas hablando con ella amándola y que te la dejen cuando que me la dejen que me la dejen por favor mi hijo y Pedro mira Pedro Antonio y Marijosa ahí está es niña es niña entonces de algún día están felices felices Mari está muy delgadita y los primeros meses pues no se le notaban a la hora ya se le nota un poquito más ¿cuánto tiene? no puedo decir la vida privada de mi hijo ya me prohibió hablar ya de plano pero es que Pedro Antonio siempre ha sido muy privado nunca nunca no le gusta que saque nada de la vida y habla con su papá y conmigo muy decentemente pero es la última vez que esto y su papá yo diciendo bueno pues está bien ni modo no le gusta es un tipo es un caballero porque tiene mucha personalidad Pedro Antonio tiene una personalidad suave que todo el mundo lo ama pero cuando se enoja Pedro Antonio no es de gritar pero es de decirte unas cosas tan exactas que mejor no que no se enoje que mejor me deje así porque está cañón no y también tiene razón tiene razón o sea finalmente cualquier medio que que te veamos te vamos a preguntar claro y si él está como su papá detrás de cámaras hay que respetarlo sí exactamente detrás de cámaras él dice yo no estoy enfrente mamá yo cumplí con decir que ibas a ser abuela porque yo sabía que tú eras muy ilusionada pero no quiero nada no quiero de mi vida privada nada de prensa ni quiero decir nada punto si algún día enseñas tu nieta bueno perfecto pero no quiero ni prensa ni ningún joló tres años de que se murió tu compadre Juan Gabriel que rápido se va la vida de no creerse no él y José José ayer estaba yendo a mi comadre José José que era no lo sabes la que hice con José José que hiciste que lucia pues llego a Bellas Artes con mi comadre con Dulce y veo la prensa internacional Emanuel todo y yo dije no ahorita José José está aquí el espíritu de José está aquí todavía no se ha elevado entonces llego a la caja Gustavo y le digo y me quedo así como muy seria dije no yo le tengo que hablar como era mi chompiras porque si me pongo muy sofisticada me mandaba la fregada cuando yo me ponía así a hablar de no José yo tenía que llegar no 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 me friegues o sea más feo como es posible que te hayas puesto hasta atrás un día que fuimos a recogerle un barco ahorita les cuento no sabes casi nos mueren mi mamá y a mí entonces llego frente al féretro y le digo José ya se lo llevo todo en la fregada a José entonces Dulce que estaba enfrente tenía la cabeza pegada al féretro y yo veía que se movía así yo decía como llora mi comadre como está llorando está verdaderamente tan costero se estaba riendo por la manera que yo le estaba hablando a él José por favor ya elévate ve a cantarle a Dios toda la vida has tenido pasión por las mujeres mándalas a la fregada José a las viejas ya vete no sé hablándole a mi cuate claro como se hablaron ustedes entonces me sacaron en las cámaras tomé más en cuenta que estaba siendo el objeto de las dos me valió madre me valió madre perdónen la expresión pero me valió madre porque dije bueno a qué vengo a pararme aquí muy mona o vengo a hablar con él que no voy a tener esta oportunidad de que realmente su espíritu esté aquí presente entonces elévate estaba muy preocupada por su elevación espiritual y con José pasé cosas terribles un día me dice vamos a una fiesta Méndez va a haber hasta ambulancia me quedé fría y le dije bueno mira si nos damos un churrito si nos damos un churrito tú y yo porque cuando ella era joven me daban mis churritos y yo digo no porque se te va a la memoria a esta edad ya me friego no porque no porque no me es que no es bueno no es bueno te aísla te hace te afecta el chubi el churrito te afecta la mota te afecta ¿cuándo decidiste dejarlo ir? pues yo creo que cuando cuando me casé con Pedro Torres ahí como a los 30 años duré duré tiempo perdón un día le pregunto a los más cabrodos a Canito en paz descansa Luis Ernesto Cano le digo Canito estás limpio ¿no? estás limpio y dice sí le digo hace cuánto estás limpio y dice pasó mañana tres días y luego con José José va a haber ambulancia digo bueno si nos damos un churro de mota no hay bronca pero como que no de todo lo que quieras coca no José yo realmente no puedo me saqué de onda y no fui a las 3 de la mañana me hablan y me habla un señor y me dice oiga señora Méndez encontramos un teléfono qué bueno bendito Dios José José está verdaderamente privado de alcohol y no sabemos qué va a pasar con él ¿cómo que privado de alcohol? venga usted por él porque nosotros no queremos ninguna responsabilidad pero yo ¿por qué tengo que usted tiene que venir porque él antes de que ya casi se conmocionara nos dijo que le habláramos a usted ahí te voy con mi madre hasta Bayshore Drive digo perdón hasta en Miami en Miami si yo vivía en Key Biscayne y fuimos bueno no me acuerdo fuimos lejísimos como una hora llego al barco toco entro y José así pero mal blanco verde Dios mío mamá qué hacemos y mi mamá que era de decisión dijo ahorita que nos ayudan a subirlo al carro y lo vamos a llevar a un hospital lo vamos a hacer algo porque no podemos dejar así a José Lucia entonces a él lo subimos al carro y le digo mamá qué hacemos vámonos al hospital y dije no mañana José me va a armar un cohete porque esto va a ser un escándalo y no me lo va a perdonar porque José era muy dulce pero tenía un carácter muy fuerte cuando se enojaba te dejaba de hablar un mes te volteaba la cara era tremendo entonces lo llevamos a mi casa y lo desvestimos lo dejamos en calzones y me dice mi mamá lo bañamos y le digo no no lo podemos bañar no se vaya a conmocionar mamá y entonces me ocurre frotarlo con hielo lo empecé a frotar con hielo y las dos frotándolo con hielo ¿y le da neumune o qué? no y entonces empezó como a reaccionar empezó yo creo que sintió el frío o algo y empezó a reaccionar y de pronto ya como que estaba no pero ya estaba consciente entonces ya le pusimos una toalla de pronto como media hora ya pudimos darle como algo de tomar un café y esto y lo otro después ya se durmió y se despertó a las 3 de la tarde y me decía ya viene mamá Marta a darme el sermón ¿verdad? no no José mi mamá mi mamá mamá Marta ya viene mamá Marta a ponerme como camote ¿verdad? no hombre ¿cómo crees José? dicho y hecho le prepararon de comer todo muy lindo y cuando terminó de comer mi mamá una hora con él diciéndole José ¿a dónde vas a parar? llorando mi mamá porque lo adoraba entonces José sintiéndose perro desde que decía sí mamá Marta tiene razón mamá Marta pero volvió a tomar al otro día claro es que no hay no hay no hay crudo soberbio eso me queda muy claro ¿cuánto hace de eso? nada más repito ¿cuánto hace de esa anécdota que no? pues hace como que será unos 15 años por ahí y también con Juan Gabriel que era tremendo Juan Gabriel cuando grabé Un alma en pena estaba peleado con la Pantoja con Isabel con Isabel la Pantoja entonces llegué a su casa y bueno vamos a grabar la canción de arriba a abajo y la grabé rápido fue un puro y le quería regañar quería buscarme bronca porque era así Alberto y no pudo y entonces pues yo traía un novio que le caía muy bien y yo terminé con el novio porque me aburría o no sé y entonces me empezó a regañar por el novio quería sacar el coraje y me empezó a regañar por el novio no es que tú no valoras a la gente luego te enamoras de un idiota que no sé qué entonces le aguanté vara porque si no le aguantabas vara y empezabas a discutir con él pues terminabas de las greñas terminabas muy mal y ya después de que descargó su coraje conmigo y tal como a las dos horas dije que descargaste conmigo el coraje Alberto te estás peleando mentando a madres con la pantoja y vienes y a mí me haces este rollo no mija ya estoy muy calmado es más mira te voy a servir un vinito a mí no me gusta tomar pero a mí sí te voy a decir no pues a mí tampoco me gusta tomar no pero sí vamos a tomarnos un vinito para que te suavices porque yo ya estaba enojada yo ya cuando se le bajó a él entonces yo me ponía enojada porque con Juan Gabriel era ese juego él se enojaba cuando se le bajaba ahí es donde tenías tú que ponerte seria o ponerte algo porque si no brincaba arriba de ti ¿y a ti nunca te ofreció matrimonio? no a mí no ¿y qué tal estuvo ese vinito? muy bien muy bien con media botella nos tomamos él y yo ya me suavicé él me llevó quesos y ya sé que no querías engordar pero te traje unos taquitos de pot me chiquió me chiquió y sobre todo sabes que era muy lindo con mi hijo Pedro Antonio con Pedro Antonio lo adoraba es más hay un video en el Auditorio Nacional que le prometió que si él sacaba 9.5 se iba a subir en el Auditorio Nacional y iba a hacer catas y él iba a estar entreñándole sus catas y él cantando y lo hizo porque Pedro Antonio sacó 9.5 y le dijo padrino ya saqué 9.5 vengase mi hijo y lo llevó Pedro al Auditorio Nacional se subió y él amargaba una caca y él decía pero qué necesidad para qué tanto problema entonces es un video que realmente es una coña que padre una coña claro le llevaba pelotas de basquetbol le decía mi hijo cómo vas en el deporte mi hijo ten mucho cuidado con las drogas porque Pedro Antonio dejó de ver a Juan Gabriel tendría como 17 años pero de los 4 a los 17 cada 10 de octubre llegaba con regalos a mi casa y dónde está mi hijo dónde está mi ahijado y entonces llegaba Pedro Antonio ay padrino no sé qué y se metía a la alberca Pedro Antonio muy bien mi hijo nada más que no te sumas tanto porque me da un poco de miedo pero tienes que hacer más largo el brazo o sea como su hijo lo cuidaba como su padrino le daba consejos regalos por eso cuando murió cuando murió Juan Gabriel Pedro Antonio se privó o sea se quedó muy mal pero no te vayas no es Leti no me voy yo no me voy Lucía Méndez no se va a ningún lado ella nos va a cantar su nuevo tema México con esto regresado Lucía Méndez de primera mano gracias quédate con nosotros porque la nieta de Chespirito reveló en exclusiva cómo era el gran comediante como abuelo además que siente al presenciar cómo su legado desaparece de la televisión Valeria Pérez Ríos Gómez nieta de Roberto Gómez Bolaños comparte una faceta desconocida para el público del comediante como era Chespirito en su papel de abuelo si te digo que era una persona muy normal te vas a decepcionar pero era cierto este creo que era en realidad era una era una persona sumamente introvertida este que con nosotros intentaba hacer pues babosadas para divertir a unos niños ¿no? este y entonces con nosotros hacía cosas de que se caía y demás porque pues éramos unos niños que eso nos hacía reír ¿no? este pero creo que fuera de eso pues era una persona este sumamente normal digamos nunca se portó como si fuera una figura pública dentro de la vida familiar o nada entonces este era una era este para mí era como que raro que tu abuelo no sea espíritu ¿no? que se siente Valeria quien trabaja en continuar con el legado de Roberto Gómez Bolaños en el restaurante temático Chanfle y Recontra Chanfle lamenta que actualmente los programas de su abuelo se encuentran fuera de la televisión bueno pues en realidad creo que creo que es una lástima porque pues la realidad es que a la gente le gusta verlo pero bueno es algo que esperemos que se solucione más adelante y la realidad es que los personajes pues viven en el recuerdo y en el corazón de la gente ¿no? entonces yo espero que pronto se solucione para que pues la gente lo pueda ver pero de todas maneras creo que pues esto sigue existiendo ¿no? y hay nuevos proyectos que vienen a futuro con los personajes yo te quiero decir una cosa estoy seguro que Roberto Gómez Bolaños como abuelo haber sido extraordinario como el gran profesional de la comedia en la televisión y voy a ir por esa torta de jamón fíjense que ayer en de primera mano se presentó la versión de la cantina donde se llevó a cabo la agresión cometida por Zaid P en contra de Raúl Córdoba pariente de Eduardo Capetillo y su prometida Diana Sedeño en la que se demostró su total apoyo a la pareja el día de hoy amigos aquí en de primera mano el director operativo de dicho establecimiento Ricardo Cinta detalló cómo fue realmente cómo se llevó la pelea veamos luego de que Raúl Díaz se retractara de la versión de los hechos en que relató había sido brutalmente golpeado por participantes del programa Guerreros es el director general del lugar de los hechos quien aclara de primera mano los detalles del incidente desgraciadamente cuando estábamos cerrando el sábado pasado el sábado 12 de septiembre las instalaciones hubo una trifulca entre dos mesas en donde la persona de una mesa pues tiene este pleito con la otra mesa y bueno pues finalmente eso fue lo que pasó nosotros actuamos de acuerdo a nuestros protocolos afortunadamente se logró controlar la situación que hay una persona una sola persona que va y agrede físicamente no sabemos qué antecedentes pudiera haber habido esto pero agrede físicamente a dos personas de la mesa contigua este te digo esto fue muy rápido en menos de 40 segundos estaba controlado se retiró a las personas que estaban involucradas y nada más nos quedamos con Raúl y su novia para darle las atenciones que se necesitaban en ningún momento se ve que sean varias personas las que golpean a Raúl no no se ve eso si hay varias personas involucradas pero básicamente separando la pelea pero qué fue lo que hizo que Raúl se retractara de lo dicho el joven regresó a la cantina junto a su equipo legal para ver las grabaciones del momento de la pelea el domingo nos reunimos aquí con Raúl y sus nuevos abogados donde ya vio él el video donde ya él se dio cuenta de que las cosas no ocurrieron como ellos las narraron en un inicio todavía ayer me volví a juntar con sus abogados para los temas de seguimiento de la situación pero creo que para empezar ellos tienen muy claro pues que la versión de los hechos no es exactamente como ellos la sintieron en un primer momento Bueno ya he escuchado la versión de la pareja de la cantina y ahora de primera mano tenemos la postura de Zahid P a través de su abogado Alonso De Cero que escribe queremos aclarar que la información difundida por el señor Raúl Díaz y su novia de nombre Diana es contraria a la verdad de los hechos situación que ha sido avalada por los representantes del restaurante donde suscitó la agresión a semirrepresentado Zahid P y las personas que lo acompañaban entre ellas una menor de edad Continúa el señor Raúl Díaz y sus acompañantes nunca fueron atacadas por nueve personas como falsamente lo refieren y más aún la señorita Diana no fue golpeada por nadie lo sucedido en realidad como lo demuestran los diversos videos de seguridad y los testimonios fue que Raúl Díaz y un amigo de él estaban acosando a unas jóvenes mujeres de la mesa de Zahid P y posteriormente iniciaron insultos homofóbicos a una persona gay que estaba en la mesa de Zahid comenzaron a insultarlo ofenderlo y por esta situación Zahid P se acercó para pedir cesaran esas agresiones y continúa sin embargo la respuesta del señor Raúl Díaz y un amigo que lo acompañaba fue iniciar violencia física contra Zahid situación que generó una reacción de legítima defensa de Zahid para proteger su integridad y la de las personas que habían sido acosadas y dejadas la confrontación se dio únicamente entre Raúl y su amigo contra Zahid nadie más dice intervino y los videos y testigos son claros al respecto una vez dada la confrontación el personal del restaurante de inmediato procedió a separar a los involucrados y restablecer el orden ante las falsedades emitidas por Raúl Díaz el día de mañana se iniciará procedimiento penal por lesiones discriminación por homofobia daño en propiedad y acoso sexual conductas delictivas atribuibles a Raúl Díaz y su acompañante y eso me lo envía Alonso Beceiro el asesor legal o el abogado de este señor Zahid Peque por cierto el día de mañana estará aquí en vivo aquí va a estar en vivo Zahid porque es un derecho básico de la comunicación y el periodismo el derecho a la réplica así como estuvo el señor Raúl Díaz y Diana su prometida también el día de mañana estará Zahid Peque gracias gracias bienvenida muchas gracias disfruta provecho